Hace un montón de tiempo que no hago mi super intro y me lo habéis pedido, así que... ¿Qué pasa, troncos? Muchísimas gracias por estar un día más en este canal de crítica social y reivindicativo, llamado... ¡Minutos de gloria! ¡Oh, yeah! Al que os invito a todos que os suscribáis. Pues sí, el título tenía que haberlo cambiado un poco, porque tenía que haber puesto... Los 7 pecados capitales de la actual directiva de Hoopold, la cual cambiará. Este miércoles va a cambiar, porque en la audiencia nacional vamos a hacerle... ¡Pah! 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 ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, directiva! ¿Te gusta? ¿Te gusta que querés que te azote un poco más? Y como sé que les gusta este rollo, os venimos a explicar por los 7 pecados capitales por donde han pasado. ¡Comenzamos! El primero de todos y el que seguro que tenéis ya en el cerebro, porque no hace falta que vaya muy lejos, es la lujuria. ¡Esas copichuelas en los balnearios! ¡Esas viagras! ¡Esos tickets del cine! ¿Con quién habéis ido al cine, eh? A la parte de atrás, eh. ¿Eh, guarretes? ¡Oh, my God! ¡My fucking bitch! De los 7 que hay, este era muy facilico. Estaba claro que era el que ibais a acertar. Así que, ¡vamos a continuar! Efectivamente, la pereza, porque jamás hicieron todo esto. No se iban a liberar, pero les dio pereza. El tema de las dietas por los consejos de la policía, también les dio pereza. Cumplir el código ético, eso sí que les dio pereza. La transparencia les dio mucha más pereza. La equiparación, ultra pereza. Pero ya ni os quiero contar el conflicto colectivo. Eso sí que les dio pereza. Y Leiva y Enrique Bumburi juntos. Qué chiste más malo, eh. Y siguen igual. Pero espérate, que vienen más pecados capitales. Atentos. ¡Lagula! ¡Hombre! Comilonas, eh. Comilonas es el naval carnero que hemos denunciado. Al principio queríamos que era en Almería, pero luego al final resultó ser el naval carnero. Vaya comilonas y tal y cual. Bueno, todos recordamos ahí cuando fueron a Barcelona. Que después de dar ahí el mitin. Y todos con Chema, todos con Chema. Por el director general de la policía, tal y cual. Llega Chema ahí luego y dice. ¡Venga! ¡Todos a tomar copas! Así que la gula del norte. Más que nada porque, bueno, el secretario era asturiano. Por eso es del norte. Pues oye, como que estaba muy implantado. Este tiempo incluso engordó un poquico. ¡La avaricia! ¿Y qué os voy a contar de este pecado? Si la primera demanda que pusieron al director general de la policía fue por conseguir los mejores puestos de carabanchel. ¡Avariciosos! Si ya estabais en Concha Espina, ¿pa qué cojones pusisteis ahí otra demanda ahí? Y toda la hostia. Y luego mucho coche de Chema. ¡Eh! Coche de Chema, coche de Chema. Hay mucho alquiler. Fíjate, me aquí aparcado. Lo siguen usando. Si lo están usando todavía. ¡Avariciosos! Esto ya no es un movimiento de todos. ¿Jusapol somos todos? ¡No! ¡Es nuestro! ¡Avaricia! En su momento era lo que decía Chema. Ahora lo que dice Aarón. ¡Avaricia! ¡Topa a ellos! Las liberaciones, pa' ellos también. ¡Cursos! ¡Topa a ellos! ¡Topa a ellos! Y atentos al siguiente pecado que este les va a doler, ya veréis. ¡La envidia! Mirad esta foto. ¿Veis esta foto de aquí? Esto fue lo que destruyó Jusapol. Cuando fuimos allí al parámetro europeo, pues Conchi se sentó ahí con Natán y con Antonio Vázquez y Miguel y Milano tuvieron tanta envidia que ni siquiera pudieron sentarse a su lado, ¿sabes? Ahí eso fue ya el comienzo de la destrucción. Por envidia cochina. Que por cierto es su sin vino. Envidia cochina. Mira que Natán le dijo a esta gente más de una vez, oye, traeros a vuestras mujeres y demás aquí a las manifestaciones de Jusapol. Ellos nunca quisieron y tal, claro, tenían envidia, envidia de Natán porque traía siempre a su mujer. También nos tenían envidia de nosotros porque también trajimos un montón de veces a nuestras mujeres. Envidia del canal de YouTube, que lo veis todo el mundo, coño, y a mí me da alegría. Pero enseguida ellos decían, ¡ay, madre mía, que de dinero gana Jandro Laios! ¡Ay, Dios mío, qué envidia! Dinero mis cojones, pero tenéis envidia del canal de YouTube, ¿a que sí? Porque este es el mejor, joderos. Porque vuestro altavoz plus ese de 1300 seguidores no le ve ni el tato. Sin embargo, este sí, ¿tenéis envidia de mi canal de YouTube? ¡Envidiosos! ¿A que sí? Directiva ilegítima de Miguel Milano, que tenéis que haber hecho ya el 7 de septiembre de las elecciones, ¿a que sí? ¿Eh? Siguiente pecado. ¡La soberbia! Este sí que me gusta, más que nada, porque ahora es el que últimamente estamos viendo más, el de la soberbia. ¡Seis candidatos para la directiva de Jupol! Está Natán Espinosa, está Chema, está Millán de Málaga, está también Fran, estoy yo, que no lo he dicho, pero aquí tenéis mi... ¿Eh? Ahí la presenté yo también. Y está Aarón. ¡Soberbia! ¡Sólo yo! ¡El resto no vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, me parto lo que te! Aquí lo podéis ver. ¿Y por qué no vale? ¿Por qué no vale? ¿Cuál es el problema? Es que no tienen los suficientes avales. ¿Y quién los ha recontado si nos habéis quitado 70 y pico? Que por cierto, ¿quién coño ha hecho las cuentas? ¡Sumad ahí todos los que han quitado y tal! ¿No te da lo de los 670 y pico? ¿Os lo habéis inventado? ¿Habéis contado mal? ¿Y a quién reclamamos? Nada más que podemos reclamar a la Audiencia Nacional, así pasa. Cuando fuimos allí a presentar la candidatura de Natán Espinosa, ¿sabéis lo que dijeron? Pues que la fotocopia no valía. Que los avales estaban fotocopiados por los dos caras. Cuando dieron el último día el hecho de fotocopiarlos. El censo ya sabéis que tenían que haberlo subido el día 13. Pues no, para el día 14. Luego, ¿quién coño los ha contabilizado? ¡Solo ellos! ¡Es que valen pato! ¡Valen pato! Ellos se lo hacen. Ellos se lo guisan. ¡Y se acaba la historia! ¡Están endiosados! ¡Sobernidad total! Y muchas más noticias que me dejo ahí a la virulé. Porque si no, al final es que este vídeo no avanza, coño. Así que vamos a pasar al último de los pecados capitales. Aquí es donde van a reventar como el lagarto Jaén. Ya veréis. Vamos con el pecado capital de la ira. ¿Sabéis que cuando fuimos a echar la candidatura de Natán Espinosa, me expulsaron allí de la sede de Jupol? ¿No os lo han contado que Pablo Pérez casi me pega? ¡Pablo! Dime que estoy mintiendo. Que casi llegamos a las manos. Bueno, casi llegaste tú a las manos. Solamente por decirte las verdades, tío. Que ni había de teoría externa ni tal. Que me llamaste en televisión discordante. Oye, te voy diciendo la verdad. ¡Y casi me pegas, tío! ¡Joder! Y a Nacho Yanni te le quiero contar. Madre mía. Hostia, normal que le pegue ahí un chungo al corazón. El pobre hombre está siempre más nervioso que yo que sé. Cuidado, ¿eh? Respetando siempre tu salud. Te deseo lo mejor y no le deseo ningún mal a nadie en la salud. Pero, hostia, tío. Es normal que te pongas así. Si me hablas a tres centímetros de la cara y te pones ahí que parece que me va a reventar la cabeza. Y luego Pablo Moscoso me echa de la sede cuando voy a presentar la candidatura. Eso yo lo llamo ira. No sé tú cómo lo llamarás. Bueno, también lo llamo acojonamiento, ¿eh? Porque viene ahora el día 6 en la audiencia nacional. Y estáis más cagaos que cagaos. Tenéis más miedo que siete viejas juntas. ¿Por qué no habéis hecho bien las cosas? ¿Y por qué os vamos a dar? ¡Pero bien dado por detrás! ¡Ay, my fucking bitch! Toma, toma directiva. Hubo un momento que incluso Calleja me dijo. ¡En mi casa no hables alto! ¡Esta es mi casa! Incluso tres de ellos, Laura Calleja y Aarón, me preguntaron por el conflicto colectivo. Que se lo explicase. ¡Hostia! Trevo Kaller del Consejo de la Policía me dijeron a mí, a mí, que solamente tengo un canal de YouTube y soy un policía. ¡Ojo, eh! Bueno, ahora soy candidato a la secretaría. Visto lo que hay, yo creo que mejor sí que lo haría, ¿sabes? Pero la cuestión está en que me preguntaron que les explicara el conflicto colectivo. ¡Que llevamos dos años, troncos! Míratelo en mi canal de YouTube, coño. En vez de tanto bloquear con la ira, claro, sacáis este tipo de comunicados. ¿Lo leéis? Estas son las cuentas que dicen ellos que tengo yo fake. Bastante tengo yo con mi canal de YouTube y toda la hostia. Cuando yo llevo diciendo aquí en el canal que estoy viendo las cosas cuando me bloqueáis. ¡Con pestaña oculta, coño! Yo no necesito cuentas aparte en historias. Yo bastante tengo con la mía de Jandro Lyon del Instagram, de Twitter y toda la hostia. Y con mi canal de YouTube me vuelvo loco si tengo que poner todavía más. Eso es lo que pasa que luego hay... ¡Ay, Dios que está muy enfadado porque le echaron del ratatopo! El ratatopo era un grupo de WhatsApp ahí de que me echaron a tomar por el culo. Y cabrón... Fue cuando ya empezaron a censurar a lo bestia. Pero bueno, troncos. Para terminar el vídeo me da mucha alegría que hayáis pasado por los siete pecados capitales. Es deciros también que el día 6 a las 10 y media en la Audiencia Nacional la vista será libre. Todo el que quiera ver el juicio que entre. Es una vista pública. Puede ir para allá y ver la realidad. Vamos a estar todos, ¿eh? Va a estar Nathan, va a estar Fran. Que por cierto, Fran es el otro candidato delegado de Jupol en Madrid. Que se ha presentado también a la Secretaría General. Y que ya la han bloqueado en todas las redes sociales. Es que de coña, ¿no es? Que allí vamos a estar dando caña ahí en la Audiencia Nacional. Que quiera ver el juicio está invitado, ¿vale? Y ya está. Vale. Al miércoles 6 a las 10 y media de la mañana. Audiencia Nacional. Todos invitados. Porque una de las primeras cosas que le voy a preguntar a Aarón delante del juez de la Audiencia Nacional es por qué razón se ha reunido con los provinciales en el periodo de los avales negociando a futuro una modificación estatutaria motivo por el cual se bloquearon provincias. No sé si habrá sentencia en ese momento, pero lo que tengo muy claro es que os vais a llevar una hostia judicial de espanto. Porque lo que habéis hecho, sabéis que es ilegal. ¡I-LE-GAL! Pero que no pasa nada, tronquis. Estamos aquí para contarlo. Así que ya sabéis, como siempre me despido. Cuando la ley pisotea la ética y la moral, las cosas hay que cambiarlas. Y si os ha gustado este tipo de vídeos, aquí tengo una lista de reproducción donde explicamos absolutamente toda la realidad de Jusapol. Estamos luchando para que Natán Espinosa coja ahora la directiva y venga con una guadaña especial que corte cabezas y que encamine tanto a Jupol como a Jucil, como a lo que son herramientas de Jusapol. ¡Coño! Para equiparación salarial. ¿Vosotros creéis que el día 21 de octubre vamos a conseguir recuperar la herramienta de Jupol y dar un golpe en la mesa? Yo creo que sí. No venimos a hacer un sindicato al uso. Vinimos a la lucha por la equiparación. Y nos habéis robado todo el movimiento. Y somos todos el movimiento. Así que a expensas de lo que pase el día 6. Como siempre me despido. ¡Pincha en este cabezón que sale por aquí! ¡Pincha, pincha y suscríbete! ¡O puedes irte a ver otro vídeo! Os quiero un montorazo. Pero no olvidéis de coger vuestra taza por equiparación que está en la descripción del vídeo. Os lo digo porque es que dejaron de hacer pulseras ni nada de eso. Pero tazas tenemos. Oye, por lo menos si nos echáis un cable os lo agradezco. ¡Mua!